¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot! Hoy vengo a enseñaros algo realmente increíble, algo que os voy a dejar en la descripción de este vídeo y que quería compartir con todos vosotros. Hoy vengo a enseñaros, bueno, he estado todo el día trabajando, he estado todo el día... Pues bueno, he tenido que estar fuera por motivos laborales, pero hoy os vengo a enseñar... Bueno, de hecho, no me ha dado tiempo ni a afeitarme. Hoy os vengo a enseñar algo realmente increíble. Un tráiler que os va a emocionar a todos con el Dragon Ball Z Kakarot. Han sacado un tráiler... Bueno, si la luz deja de... Si la luz deja de desestabilizarse, puedo enseñároslo. Vale, perfecto. Han enseñado un tráiler de Dragon Ball Z Kakarot en el cual... Todo lo que vemos es brutal. Todo lo que vemos es increíble. Os voy a dejar imágenes de este tráiler. No quería estar tanto tiempo sin subir vídeo, pero quiero que lo valoréis y en los comentarios me pongáis qué os ha parecido este tráiler. El tráiler es el spot de presentación del Dragon Ball Z Kakarot en Japón. Estaréis viendo imágenes en este vídeo, os la iré enseñando. Bueno, dura 2 minutos y 23 aproximadamente, ¿no? ¿Qué podemos apreciar en este tráiler? Pues bueno, una persona adulta que ha comprado el Dragon Ball Z Kakarot. ¿Vale? El Dragon Ball Z Kakarot es el juego que va a salir de Dragon Ball para consolas de última generación. Y el juego en el cual, bueno, vamos a vivir todas las aventuras de Goku con una banda sonora, muy fiel a la serie. Bueno, lo que habéis visto, el próximo juego de Dragon Ball, el juegazo. Para mí, el mejor juego de Dragon Ball que en cuanto a historia se refiere. Pero el tráiler, el spot en japonés, te remueve algo por dentro que te recuerda a la infancia. Nos situamos. Es una persona que ya es adulta, tiene su trabajo y se compra el Dragon Ball Z Kakarot. Y va a su casa. Mientras va a su casa, se encuentra con unos niños. Unos niños que, bueno, están jugando. Son unos niños pequeños y están jugando. El chico llega a su casa, inserta el Dragon Ball Z Kakarot en la consola. Y de repente van saltando escenas que nos recuerdan a cuando éramos niños. ¿Quién no ha hecho? ¿Quién no ha probado un Kamehameha frente al espejo? ¿Quién no ha ido a la piscina? Yo, por ejemplo, iba a la piscina e intentaba hacer el entrenamiento de Gohan cuando enseña a volar a Videl. Que realmente es increíble. Que Goten lo consigue antes y Videl se enfada. Y Goten ya sabía transformarse en Super Saiyan. Y Gohan se queda sorprendido. Pues bueno, ¿quién no ha probado eso? ¿Quién no ha corrido y se ha hecho el Vegeta? ¿O se ha hecho Goku? ¿O se ha levantado el pelo? ¿O quién no ha pedido, como deseo, poder lanzar un Kamehameha o volar como Goku? Yo me acuerdo unas navidades que empezaba a hacer el Kamehameha y pensaba que me iba a salir. Todo esto es realmente increíble. Y han querido mezclar con este trailer un poquito de nostalgia. Que realmente me parece increíble. Me ha hecho casi llorar. ¡Volver a mis orígenes! Este chico, al final, inserta el juego con unas ganas de jugar increíble. Y van recreando esas zonas, esos sentimientos que teníamos cuando éramos pequeñitos. Y al final del vídeo, en conjunto, tanto los niños pequeños como los niños mayores, cuando Goku está lanzando un Kamehameha, se oye entre todos. ¡K-A-M-E-H-A-M-E-HA-T! Quiero que veáis el trailer, que lo valoréis. Realmente es increíble. No tenéis ni idea de lo que se viene con este juego de Dragon Ball. Sé que no tiene online, pero hacía falta un juego de historia de Dragon Ball realmente increíble. Quiero volver a recordar que el juego se subirá aquí, tanto los trucos como el videojuego. Y muy importante, la versión de PC la vamos a jugar completamente entera en Twitch, para que podáis hablar y estar junto a mí en esta gran aventura. Quiero daros las gracias por el apoyo que me habéis dado con los videojuegos de Dragon Ball y con el contenido de Dragon Ball, y que volveremos más fuerte que nunca. Sí, lo sé, me voy a afeitar para el siguiente vídeo, pero llevo toda la semana trabajando. Este fin de semana no he descansado, y el que viene tampoco. Y tengo que mirar el momento para poder hacer los vídeos. Mirad el trailer, lo voy a dejar en la descripción. Ya sabéis, podéis seguirme en Instagram y en Twitch. Y también suscribiros a YouTube y darle un buen like. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí. Y miradlo, porque vais a llorar si sois verdaderos fans de Dragon Ball. Nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!